El problema no radica tanto en las empresas, sino en los municipios. Y se arregla prácticamente esto, es porque los municipios son la mayor descarga, no las empresas. En volumen es la mayor descarga, sin embargo, en tipo de contaminantes, las empresas tienen contaminantes un poquito más severos. Los 15 fraccionamientos industriales conurbados en esta zona, que mencionaba que es la mancha urbana más importante del estado y la cuarta más importante del país, muchos de ellos descargan a las redes que maneja el SUAPAP, estas cuatro macroplantas. La mayoría de los contaminantes eran, por ejemplo, los queseros y los mezclilleros, que no se consideran algunos como industrial, porque todo lo hacen en sus casas y desechan todo a los ríos. Y el caso sonadísimo del río Sochiac, que me parece que es de los más contaminantes del Atoyac, porque trae toda la descarga del parque industrial del Carmen, que tiene su planta pagada. Y no hay quien los pueda ir a ni sancionar, ni los apoye, para que tengan una forma correcta de descargar al río. Después de la reunión, los integrantes de Navegando el Atoyac visitaron la cara oculta y bonita del río. Lo que encontraron fue sorprendente. Estamos en el municipio de Santa Rita Tlahuapa. Este es un agua totalmente transparente, es un agua sana todavía y que quizás atraviese varios trucheros. La contaminación que hacemos los humanos, la actividad humana a partir de las poblaciones más importantes, es lo que ha venido contaminando históricamente el Atoyac. La diferencia, ¿eh? Totalmente. Totalmente. En un futuro esperemos que toda la ciudad pueda tener esta agua tan pura en la ciudad. La verdad es impresionante ver el yacimiento de la Toyac, desde la parte mucho más arriba, casi llegando a Río Frío, pero ver la capacidad que tiene nuestro río, ¿no? Si aquí se puede, ¿por qué no allá, no? Esta agua ya viene a través de algunas comunidades y yo creo que nos debería servir como ejemplo para ver que sí se puede, si cada quien hace lo que le toca. O sea, lo que estamos viendo es que el trayecto estamos metiéndole pura suciedad al río. Mientras los atoyaqueros continúan trabajando en esta causa de darle la cara al río, lo invitamos a que se sume a su grupo en Facebook, Navegando el río Atoyac, justo así como aparece en pantalla, ahí puede conocer de sus actividades y también brindarles todas sus propuestas. Esta es la meta, ya vimos que sí se puede, se está viendo en este momento, somos privilegiados en poder ver esto y echarle ganas para que se logre, ¿no? En Puebla, la capital.